Gracias, presidenta. Estas últimas semanas se ha hablado mucho de universidades. También se ha hablado de trabajos fin de máster desaparecidos o de dudosas convalidaciones de títulos. Y la verdad es que resulta lamentable que, para una vez que la universidad vuelve a estar en el foco de la opinión pública, no sea por el compromiso de miles de investigadores y docentes, sino, una vez más, por las tramas corruptas del Partido Popular. Así que es una cuestión de justicia que, esta tarde, sí hablemos de los problemas de la universidad y no tanto de los problemas académicos de Cristina Cifuentes o el señor Pablo Casado. Y lo vamos a hacer, efectivamente, a raíz de esta PNL que nos presenta el Grupo Socialista sobre las condiciones laborales del personal docente e investigador y a la que ya adelanto que vamos a votar a favor. Y lo haremos, en primer lugar, porque entendemos que la renovación y la estabilización de las plantillas docentes no pueden esperar ni un minuto más, porque realmente causa vergüenza, da vergüenza, que el Gobierno pueda decir que España sale de la crisis, que España crece al 3% y, a la vez, permita que el 30%, el 30% del profesorado universitario desempeñe su actividad como falso asociado, con condiciones laborales abusivas que causan, además, un grave perjuicio a la calidad universitaria. En segundo lugar, vamos a votar a favor de esta proposición porque estamos de acuerdo con el Grupo Socialista en que ha llegado el momento de retornar el talento joven, todo ese talento investigador que se marchó por la crisis y por las políticas de austeridad del año 12, pero también las políticas de austeridad del año 10. Y para ello se requiere un marco estable para los concursos de acreditación y reconocimiento de méritos. Y, en tercer lugar, coincidimos con el Grupo Socialista en que estas medidas de consolidación laboral deben venir acompañadas de una revisión de la ANECA y sus competencias, porque, de no ser así, efectivamente estamos abocados a que una agencia externa a la que se le suponen solo funciones de acreditación acabe marcando cómo ha de ser nuestra universidad. Ahora bien, constatada esta sintonía, creo que no deberíamos perder de vista el panorama general, porque esta situación de precariedad y sobrecarga burocrática que vive la Universidad Española no es una casualidad ni es algo inesperado. Esta situación, y creo que el señor Cruz incluso me podría dar la razón, comenzó a gestarse con el llamado proceso de Bolonia y la casi reconversión industrial de la Universidad Española, porque era evidente, y así lo denunció un movimiento estudiantil preclaro, que a la concepción de la universidad como servicio le corresponde la lenta pero inexorable introducción e implantación de criterios mercantiles en la universidad pública. Y aquí, quizá los compañeros y las compañeras socialistas también deberían revisar posiciones y hacer un poco de autocrítica, porque, visto en perspectiva, las reformas que introdujo la ministra Garmendia, por cierto, hoy más cerca a la bancada naranja, han sido decisivas para el asalto neoliberal a la universidad pública. En efecto, la implantación de Bolonia a coste cero, la introducción de criterios de rentabilidad o la adaptación del mapa de titulaciones según necesidades del mercado comenzaron a erosionar la universidad pública incluso antes de que el señor M. Rajoy se sentara en el Palacio de la Moncloa. Pese a todo, sabemos que las universidades públicas españolas han sido instituciones razonablemente eficientes a lo largo de estas décadas. La producción científica española es aceptable en términos comparativos con los países europeos, se ha generado un ascenso general de las competencias de la población española y se ha contribuido también, de modo esencial, al examen crítico de la sociedad. No se justifican, por tanto, no están justificadas las campañas de desprestigio que la universidad viene sufriendo y cuyo único objetivo es convencer a la población de que los cambios neoliberales, los cambios mercantilizadores, son imprescindibles. Por ello, es necesario conseguir un equilibrio entre la exigencia de reformas y la dignificación de la institución como tal. Y, en este sentido, desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos, les hemos presentado al Grupo Socialista una enmienda que busca esa reforma de la universidad también en un sentido más igualitario y sin techo de cristal para las docentes e investigadoras. Porque lo cierto es que, a pesar de que el número de alumnos y alumnas es prácticamente similar, a medida que ascendemos en la escala, la universidad se convierte en una institución claramente masculinizada. Es por ello que pensamos que ninguna mejora de la situación de los docentes será justa ni viable a largo plazo si no se aborda un problema estructural con décadas de recorrido. En definitiva, y como decíamos al principio, vamos a apoyar esta proposición porque creemos que hay que poner fin al estado de asfixia que vive la universidad pública y por los miles de docentes y de investigadores que, a pesar de todo, la defienden y sostienen cada día. Pero, a la vez, señorías del Partido Socialista, les decimos que hay que tomar partido y hay que decidir si queremos proteger la universidad para que la universidad siga siendo un espacio para el saber y el cultivo de la ciencia y, por tanto, está a salvo de los caprichos del mercado o si, por el contrario, la rendimos a la lógica del valor de cambio. Nosotros esperamos verlos en el primer bando. Muchas gracias. Muchas gracias.